Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a explorar algunas de las creaciones más impresionantes de la naturaleza, las 7 maravillas naturales del mundo. Estas maravillas fueron seleccionadas por un concurso global organizado por la Fundación NU7 Wonders en 2007 y 2011. Acompáñenme a descubrirlas. Amazonas, Sudamérica. Comenzamos nuestro viaje en Sudamérica, donde se encuentra la cuenca del Amazonas, el bosque tropical más grande del mundo y el hogar de una asombrosa biodiversidad. Este vasto ecosistema se extiende por varios países, incluyendo Brasil, Perú y Colombia, y alberga aproximadamente una cuarta parte de todas las especies de plantas y animales conocidas. Además, el río Amazonas es el más caudaloso del mundo, liberando más agua al océano que cualquier otro río. Bahía de Along, Vietnam. Nuestro próximo destino es Asia, en la costa de Vietnam, donde se encuentra la Bahía de Along. Este lugar mágico es famoso por sus miles de islas e islotes de piedra caliza que emergen de las aguas color esmeralda. Según la leyenda, estas formaciones fueron creadas por un dragón que lanzó perlas al mar para proteger la tierra de los invasores. Hoy en día, la Bahía de Along es patrimonio de la humanidad por la UNESCO y un destino turístico muy popular. Cataratas del Iguazú, Argentina-Brasil. Nos movemos ahora al límite entre Argentina y Brasil, donde se encuentran las espectaculares cataratas del Iguazú. Este sistema de cascadas es uno de los más grandes y majestuosos del mundo, con 275 saltos de agua que se extienden a lo largo de casi 3 kilómetros. La más famosa de todas es la Garganta del Diablo, una caída de 80 metros que deja a todos los visitantes boquiabiertos. Isla Yeju, Corea del Sur. Viajamos ahora a Corea del Sur para explorar la Isla Yeju. Esta isla volcánica es conocida por sus paisajes espectaculares, que incluyen montañas, cráteres, y tubos de lava. El Monte Hayasan, el punto más alto de Corea del Sur, se encuentra en esta isla, y es un lugar perfecto para el senderismo. Además, Yeju es famosa por sus formaciones de lava y su costa rocosa, que ofrecen vistas impresionantes al océano. Parque Nacional de Komodo, Indonesia. En Indonesia, encontramos el Parque Nacional de Komodo, hogar del famoso dragón de Komodo, el lagarto más grande del mundo. Este parque es un lugar único, donde se puede observar a estos impresionantes reptiles en su hábitat natural. Además de los dragones de Komodo, el parque cuenta con un rico ecosistema marino, lo que lo convierte en un destino popular para el buceo y el snorkel. Monte Tabor, Filipinas. En las Filipinas, se encuentra el río subterráneo de Puerto Princesa, una de las maravillas subterráneas más impresionantes del mundo. Este río navegable fluye a través de una cueva de piedra caliza, creando un espectáculo natural que combina formaciones rocosas espectaculares con aguas cristalinas. Es una experiencia única que ningún amante de la naturaleza debería perderse. Montaña de la Mesa, Sudáfrica. Y terminamos nuestro viaje en Sudáfrica, con la icónica Montaña de la Mesa en Ciudad del Cabo. Esta montaña, con su cumbre plana, es una de las atracciones naturales más reconocidas del mundo. Además de ofrecer vistas panorámicas de la ciudad y el océano Atlántico, la Montaña de la Mesa es un hotspot de biodiversidad, con miles de especies de plantas, muchas de las cuales no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Y ahí lo tienen, las siete maravillas naturales del mundo, lugares que destacan por su belleza, biodiversidad y singularidad. Cada uno de estos destinos es un testimonio del poder y la majestuosidad de la naturaleza. Si tienen la oportunidad de visitar alguno de estos lugares, no se la pierdan. No olviden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse más contenido sobre los lugares más impresionantes del planeta.